Acá es... Uy, esa frase se me rec... Ya se me fue dos veces. Oferta obviamente, no lo compro cuando está sin... No compre cuando esté sin mejor experiencia. Ofertas que a veces salen... 15% de cuentos híbridos. Cuando salga de ese, cuentos son los híbridos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resumen de criaturas que tengo... Criaturas que tengo... Criaturas que recargan el texto que digo... Bueno, que no me pido más de medio día, pero... Me traqué y chan los cargados de nuevo. A ver, es mi cosilla. Baja la sangre. Rigo frente. Penudo. Y lleno dos. Este hueón. Ya, su puta, yo estaba grabando muchos videos, pero dije... Me llega el pincho tener que editar. Y hay dos razones... Bueno, cuatro por las cuales no he subido. Primera razón... Me dio hueva. Segunda razón... En una semana enfermo, resfriado. Horrible. Tercera razón... Diarrea, intoxicación... Cuarta razón... Cuarta razón... Otra vez resfriado, pero esta vez mucho peor. Sigo ahorita, no sé, en mi brazo... Creo que se me alojó la punción, algo así. No se me derraba, voy a chilear. No puedo escuchar todavía. Voy a ver si esta jugada está grabando, porque eso me asusta. No está grabando. 1,476 billetes. Termino el torneo del... ¿Dónde está el huevón? Pero voy a pasar por acá. Acá voy a encontrar su híbrido. Termino el torneo del Litronax. Voy a subir a nivel 40 para hacer... Litronax ya tengo desbloqueado el Litron. Eh... ¿Cuál más? ¿Cuál más? No voy a hacer cortes. Voy a hacerlo rápido. Concavenato lo que acaban de dar. Voy a sobrevivir. Tengo un vete acá. Ya es lo que es pentazucos. Estoy para otro ya casi. Vendí obviamente a mis superhíbridos. Putas inmécil soy. Pero no está poco tanto, porque... Me sirvió para crear... Cuatro de estas cochinadas de acá, pues. ¿Cuá? Esmitoceras. Un minitador al máximo que ya no tengo. Cuatro esmitoceras, por suerte no están tan caros como los... ¿Cómo se llaman los huevos? Bueno, es esto los de acá. Pero me espino si no están... Precio razonable. Casi la mitad. Y una oferta mucho mejor. Y obviamente los compré una oferta. Bueno, exceptuando uno, por aquí, pero... Tengo cinco, puedo... No, tenía cinco. No, tengo cinco. Calpe un alto, por acá. También va a sacar el tema de sus pies a la nivel más chivo. Y pues eso. Su huevón se está rascando acá al de pico a mí, ¿no? No voy a conseguir a Bumbi, porque... Puta que no fue los anteriores. Esos... Habían torneos. Acá el Rinchen así, pero no sé si es que también sale por torneo. Sería más fácil. Bueno, tienes que decirte unos días, pero sería más fácil. Acá, pues este de acá salió el torneo. Pero antes de que Bumbi estuviera acá para... Para intercambio coleccionista. Lo mismo con el Virofosaurio. Y no lo consiguió. Esto no se le finó. No se le cortó. Fácil. Ajá, ajá. Y pues qué novedades. Terminó el pase de los... Rodríguez Solitaire. Mi... Mi espagoso se cae. Terminó el pase de horror. Puta esta huevada. Ahorita no lo voy a hacer porque estoy grabando. Y no pienso hacer cortes. Estaba enfermo. Hoy día fue a trabajar. Casi me ahogo porque estoy enfermo. Estamos en familia. Así que... Y... Así que... Ay no. Esas imágenes. Pues... Hoy chucha. No tomo más fotos de esto. Se me se me había enfermo. Puta. Sigo feo. Pero bueno. Como decía. Con mi culo. Rico. Uy. Pe. Claro. Pe. Uy. No me olvido cómo se llama esto. No es arroz. Y en este caso son papas con ají. O papas picantes. Como chucha le digan. Pero bueno. Pues venimos a trabajar yo. Mis tíos. Toda la verdad. Y fuimos directito. Un baño claro probado. Y después a comer culi. Bueno si se ha dicho. Yo quería que me se ha dicho. Pero me dijeron comer culi. Porque nunca como culi no me gusta. Pero lo probé culi frito. Me gusta culi frito. Pero... Si no fuera frito creo que no. Las cosas fritas sí están ricas. Aunque no me gusta mucho el culi. Pero frito sí estaba rico. Y estaba rica. Sobrando la papa picante. Y estaba rica. 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 Hablando con la vieja. Hablando de su vida. Hablando. Con su vida. Con su vida… Y así que Con su vida. El washed sloppy. Debloque. silping conca venator nivel 20 contra todos estos obviamente gané pues después puse un spin no sabe un croma spinos perdí no sé por qué no me va a quedar pobre nada no importa todo el vídeo acá te dan dos o sea que lo estamos sacrificando para crear uno más poderoso obviamente oh mierda puta madre esto saliera la primera de los más difíciles son los legendarios esos que son sólo los legendarios legendarios normales estoy hablando claro de lo que son los legendarios híbridos de vento y entre legendarios híbridos o sea puro de vento o legendarios híbridos de vento y legendarios normales a veces ahí se varían un poco este de acá es en realidad es mitad muy raro de mitad legendario de vento es milodón y el ciento bueno pues ya tenemos dos y dos y dos y 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 Que bonito, ahora falta buff Esto es bien estúpido porque ni me van a servir para torneo A la primera Espero que se esta escuchando A ver Oh mi gatito A ver A ver Acá es como marrón Marrón premium Acá ya es medio premium Más premium que marrón Puta me que pobre Comida mierda Casi medio Comida 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 Si esa huevada no sirve nunca por mi Me quede pobre Mierda Así EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH OPSCADO PORQUE NOS LE GANOS TENOS UN MOUNTEN DE GANOS OBVIAMENTE DE LOS MÁS DAÑOS QUE TENGO ACÁ PARTE LLUAR ESTADO CUARTO ESTA ACÁ ES CRIO ELECTO ES CRIO ELECTO DAS CALERRO Tiene recuperación muy rápida más o menos Ni 12 horas ni 11 ¿Veis que? No hay de 8 Así que me distinto Si, tampoco están todos los otros Si tienes 10 horas ni 8 horas De recuperación acá tiene como 7 horas Puta madre, juego de mierda Que no sea puro... No, disculpa, no lo puedo subir más de nivel Pero no lo puedo Digamos ¿Por qué tanto dinero? Porque vendí mi supervivio Y los pediginos Necesito crear el Scorpio Rex Ya tengo desbloqueado los DSCs Para el Scorpio Rex No me acuerdo El negro T-Rex peruano Y el otro era el Pío Raptor Pues generación 2 A ver Ah, más que un bot Un bot Pero bueno Vamos a ver Un golpe lo mato El otro de 2 O de 3 2 Y el otro también Vamos a hacer que nos maten Voy a bajar un poquito con él Ahora sí con la Saur Uy, fíjate de acá también lo quiero O sea, quiero todos los híbridos Pero puesta que mucho de él, ¿no? Ahí tengo, también tiempo que obviamente tengo El Pinotasucos no al máximo Al máximo se ve un poquito medio raro para mí Pero... Que chucha, ¿no, puy? No, como hay 7 horas Pinotasucos es medio raro nivel máximo Pero para ti, para ti cuál se ve raro Pinotasucos? O... O el Colasabro que no cambia de mierda El Colasabro que no cambia de mierda El Colasabro que no cambia de mierda Ah, es Colasabro que no cambia de mierda Bueno, ese guardu Uy, está re contra muerto El Gil Esa foto que tiene Ay, que feo para no Ni con 3 lo matas Con 4, pues No consigo, hubiera tomado bonito Se le me hace un ataque No jodas Se le da una defensa Uy, la lengua se le puede Miro con doble puta Mal he hecho, mal ha ido Uno contra tres Sí, este sí puede Tres contra uno Ay, bueno, creo que ese guardu Un puto ahorita me pueden cagar Un, dos, un, dos Este hueón la mata con dos, tres Ojo, te va mal Uy, mira, ahorita la acabo Ya puta, ya esperas dos días Para que recargue Esa sí, acá no me termino ya Uff, menos mal Me he asustado Me he ativo morir Este fue el nivel máximo Este un distroso Obviamente te van a tocar bots Esto de acá son bots Pero ya no hay otro Entretente, entretente Y seguro Una patada No aguantar otra Pero tampoco Uno, dos, uno Hijo de perra Que no me va a dejar Hacer el máximo Cuando no me mata Esto ya me he olvidado Voy a regalarme Ay, me te arrepiento Voy a bajar O sea, con la saurus Tiene que no cambia Casi ni mierda Solo se hace más morado Pero pégame más Yo creo que La animación Pero la de 7 y 8 La de 7 y 8 La de 7 y 8 Y si yo ando mal La animación de 4 Que también está optiva Pero la de 5 o 6 No, esto ha estado horrible Eso es un potazo Puta Ah, ya le va a hacer la animación La de 5 Ay, que feo Pero bueno Unimo Aquí ya me daban miedo Y pues ya Y pues ya ¿Por qué?